Muy buenas a todos, somos Rotea y Síncope Muy buenas Y hoy es Inperos en la crítica, hemos visto un estreno, vale, que se ha estrenado en Estados Unidos Y que nos ha llamado algo la atención por el tema que trataba Que como quizá y seguramente llegue luego a los países correspondientes Pues nosotros nos avanzamos a todo el mundo Decir que el vídeo de hoy va a ser un poquito más escueto y más cortito Ya que la peli es bastante sencilla Y la verdad es que no nos da para hablar demasiado Hablaremos un poquito ahora sin spoiler Para que tengáis tiempo para verla si os interesa Y después haremos una pequeña parte pues con spoiler Hablando un poco de la trama más concreta Exactamente, la película es de Kloft Heath Killer, vale O el asesino del nudo, una traducción así Una traducción un poco rara, sí Exactamente, ¿de qué trata exactamente? Bueno, también es un poco complicado explicar de qué trata Pero bueno, intentaré Nos presenta a una familia que forma parte de una comunidad Bastante católica y muy practicante Y en concreto se centra en Tyler En el chico preadolescente o adolescente Que bueno, pues una noche pues decide robar la Coger prestada la camioneta de su padre Para ir con una chica a lo oscuro Ahí la chica encontrará una fotografía De una chica atada así rollo bondage Que le hará pues tener pensamientos impuros sobre el chico Pensando que es un pervertido Y corriendo así el rumor por todo el pueblo Todo esto coincidirá también con una trama que nos explican desde el principio De que en ese sitio murieron 8 personas O 10, no me acuerdo muy bien 8 personas a manos de un asesino serial que se llamaba Kloft Heath Y que su marca de identidad eran los nudos Y que ya llevaba 10 años en inactivo Nos encontramos en una película que quiere, pretende ser una película de thriller misterio Pero desde la, un poco desde la visión de unos adolescentes preadultos Vale, tienen 16, 17 años ¿Qué pasa? ¿Os acordáis de Summer 84? Pues es ese estilo de película Nos encontramos solo en un barrio Vale, donde nos centraremos solo en nuestro protagonista La otra chica y su familia Aunque aparecerá más gente del barrio Pero nos centraremos en un misterio de barrio Digámoslo así Sí, un misterio de barrio Donde pues nuestro protagonista Tyler y una chica Serán más que nada nuestros investigadores Y los que irán tirando del hilo Para resolver este misterio, este thriller Que nos cuentan en la peli Esta vez no es tan cogido con pinzas El por qué investigan esta vez Tiene un poquito, un poquito más de sentido Cómo lo justifican Y por eso creo que esta es un poquito Un peli más adulta que la de Summer 84 El director de esta película es Duncan Skills Vale, que solo ha hecho Our Cop Robocop Remake Vale, y otra llamada de Fussies Una cosa así No es un director que haya hecho Muchas películas thriller Y se nota en el sentido De que dentro de que la película No es para nada mala, vale No venimos con esas Sino que lo que le falta es el Ese gancho Le falta el punto de Atraer al espectador Hacia algún tipo de misterio Que le cause un sentimiento de Hostia, me interesa lo que me estás contando Sí, el problema de esta película Es que quizá para Quizá esta es un poco más En nuestra opinión Pero el misterio se ve venir Desde el principio O sea, realmente Ese misterio No crea ningún tipo de preguntas No te crea ningún tipo de curiosidad Sí, y no es que se vea Aparte de que se ve venir Aparte es que se deja prácticamente Claro Sí Desde más o menos El principio de la película Entonces tampoco hay mucho misterio Que resolver Sino un poco El por qué Y ya está Entonces al final Acaba siendo una película Entretenida Donde thriller Es lo que menos Es lo que menos abunda Donde los personajes Pues bueno Están bien interpretados Sin más Tampoco Tampoco destacan Pero tampoco lo hacen mal La ambientación Pues es un pueblo católico Tampoco La fotografía Ni estas cosas técnicas Tampoco destacan Lo mismo pasa con la banda sonora Y con la música Y bueno Pues que en general Es una película bastante Aprobada Bastante de cinquillo raspado Sí Porque lo volvemos a mí Porque no es mala Es apta para todos los públicos Ya que no tiene ninguna escena Ni muy Ni violenta Ni tiene escenas de sustos Ni tiene escenas Que no pueda haber cualquiera Exacto Y aunque trata un poco El tema este del bondage Y de No se ve nada Exacto Es bastante light Y no se ve nada Bastante Y bastante pasado un poco por encima El problema que tiene esta película Creo yo Sobre todo Es la subtrama Que nos pretenden meter Que no lleva a ninguna parte Que es la del catolicismo Nos presentan un pueblo Muy católico Una familia muy cristiana Y que tiene Pues ahí es donde la película Podría haber hecho Bastante Bastante juego Porque Un poquito más de crítica Quizás a ese sentido De la religión tan Tan estricta Si no quieren crítica Pues un poco la visión Desde una familia Tan cerrada Hacia el hecho De este asesino Y de este Preadolescente Que también aparte Nos demuestran un poco Como está descubriendo Su sexualidad Dentro de Lo que hablamos Una familia realmente Muy cerrada De mente Vale Que la novia Será una chica Periorroja De 16 años Y digo esto porque Si que es verdad Si que es verdad Que lo estamos viendo Mucho Eso de la adolescente Como NIT Y como En Saber 84 Me parece que también Había una Y ella es atea Ella es un poco La voz de la ciencia Y la voz de De digamos Si es la que La que le llevará Un poco al Al chico a Tyler Por el camino De la duda De investigar Un poco A ese asesino en serie Porque ella tiene documentos Tiene pruebas Tiene evidencias Que se clasificaron En su momento Por la policía Y ahí es donde entraba yo En como está justificado eso Que está más o menos bien justificado Si entonces la película Quizás Yo así Intentando sacar un poco de jugo Creo que quizás La película Nos mete En esta historia Del asesino Intentando explicarnos Un trasfondo Que quizás nosotros No hemos comprendido Que también puede ser Quizás nos está hablando Quizás una metáfora De la vida adolescente De la represión Y de como El viaje a la madurez A raíz de este asesino Y de los padres Y de los vecinos De los amigos Que no han madurado Porque si que es verdad Que tiene Bastante Se centra mucho En lo de catolicismo Y esas cosas Pero no dejan nada claro Yo sí que tengo un poco De teorías Un poco con respecto a eso Pero ahora en la parte De con spoiler La diré un poco más clara Por lo demás Para acabar esta parte Película entretenida Eso repito Otra vez de 5 Justillo Para nosotros Y bueno Para lo que se puede ver Perfectamente Hora 50 Hora 45 Y que bueno Yo he estado Yo he estado entretenida Y a mí no se me ha hecho pesada No se me ha hecho larga Pero sí que es verdad Que me ha faltado Pues la chispa Del thriller A partir de la hora Ya hay un plot twist Y esos 50 minutos Ya es Vale A mí sí que se me ha hecho cuesta arriba Si vuelvo a lo mismo Sin ser mala película Así que nos vamos a los spoilers Sí por favor A ver Cuenta Nada pues al final Eso Lo que decimos Básicamente es que Desde el principio Se ve que Se dice Y se insinúa Que el padre Es el asesino De Call of Heat Sí Hay evidencia Desde el principio Que te hace Que te lo relacionan Y te lo muestran Hay un pequeño giro Un pequeño Ahí amago De que quieren acusar al tío Al hermano Del padre Pero enseguida Otra vez Se vuelve a ver Que realmente El asesino Es el padre Entonces Se sabe tan pronto Y se ve tan pronto Y la película Te lo dice tan rápido Que pues prácticamente No hay thriller Ni hay trama Y con lo que decías Al principio Hace poco De lo de la familia católica Y tal Creo que lo que han creído Un poco Hablar es del sentimiento Y de la definición De familia Para una familia católica Sí Han metido por ahí Un poco el tema del suicidio Pero muy por encima Con el final Pero creo que Lo que más han hablado Es eso En defender a tu familia Tanto el padre Cuando se excusa De que su hermano Es el asesino Y que ha tenido que Defender y posicionarse Sobre su hermano Como el niño El hijo Que defiende al padre Que prefiere al final Pues proteger un poco A su madre Y a su hermana Del pueblo Y de los rumores Del que dirán Y de ser una familia Marcada por un asesino En serie Y ha preferido pues Tener la sangre fría De simular un suicidio Y matar a su padre Creo que es eso Lo que quieren reflejar Un poco De hasta donde llega El sentimiento De unión familiar Y de proteger a tu A tu familia Y de mentir Y de tener esa sangre fría Pero bueno Creo que es una cosa Muy muy profunda Y que en esta película Pues está un poco Camuflada Muy por encima Y bueno Que no llega a calar Y así como modo Que lo que yo digo Que he visto un poco Así más Metafórico quizás Voy a inventármelo Y oye Que quizás ¿Sabes qué pasa? Que luego esto La peña lo pone En las críticas No lo habéis entendido Luego decimos Si lo habíamos pensado Pero bueno Pues lo voy a decir yo Mira yo creo Y no lo pienso Pero creo que es Quizás el mensaje Que ha intentado el director Hablamos de este chico Hablamos de un chico De 16 años Descubriendo su sexualidad En una familia católica Muy cerrada Entonces podría ser La metáfora De como Una persona A la que le reprimen Su sexualidad Está reflejada Desde el padre Pues puede acabar Con un problema mental En el que no sabe Identificar Lo que está bien Y lo que está mal Y consigue hacer daño A las personas El tío El tío Que tuvo el accidente Y se queda Para allá Pues puede significar Esa represión Que al final No ha podido nunca El padre Llevar adelante Y la reflejan Como una persona Minusválida Que se ha quedado Me está cuadrando un poco Porque si no La figura del tío Para que está ahí El gatillazo Con la mujer Que la tiene Y que la mujer También vive en la represión Podría significar también Hacia la persona A la que quieres El hecho de que Tú no sepas Ni siquiera Representar tu sexualidad A otra persona También la reprimes Desde otro punto de vista Y eso La parte de la chica La que no tiene más Hombre La chica es la La chica Exacto Y pelirroja Que los pelirrojos Para los cristianos Son hijos del demonio Vive con una Con una mujer Que no habla Que no habla prácticamente En toda la película Que tampoco pinta nada Exactamente Buscar ahí La posesión de los documentos Exacto Pero que esos documentos Puede significar La chica Puede significar La experiencia El haber vivido Buscando respuestas A preguntas Que sea No Preguntas A respuestas O sea No me líes Se ha buscado Ha buscado respuestas De otra forma Busca respuestas En el libro Busca respuestas En el libro Busca respuestas En alguien que no es la familia Ha buscado respuestas Y ha sabido madurar Sin necesidad de un respaldo Paterno o materno Y ha sabido buscar una solución Hacia esa sexualidad reprimida Que el chico nos presenta O por ejemplo La chica rubia Que se cabrea con él Digamos que sería La que ve la foto Exactamente Y otro tipo de rechazo El rechazo No con vergüenza Que es él Sino el rechazo Violento El rechazo No, yo no quiero ser así Yo eso no lo quiero Yo soy asqueroso Que también representaría El amigo El amigo que no ha crecido Que se ha quedado Todavía no ha madurado Y todavía Eso lo ve como algo asqueroso Podría ser todo esto Y la representación De matar al padre Al final es pues El luchar contra sus propios demonios Y el decir No, no Yo sí que al final consigo Avanzar Avanzar en todo Pero respetando Las enseñanzas que he tenido Y por eso Tampoco quiere desvelar al padre Porque quieras que no El padre le ha dado una educación Que él valora Pero que no es la que Él ha conseguido seguir Y al final mata al padre Porque al final Su represión sexual Él la saca Yo que sé Yo no lo pienso esto Digo que esto Quizás es lo que ha querido decir Yo pienso que la peli Se ha quedado en un thriller A medias Y ya está Y que no ha sabido resolverlo Así que Pero antes de que alguien me venga Dijing Pues ya se lo digo yo Ya está Me he quedado muy a gusto No sé si quería añadir algo Si no Si de verdad Si pensáis algo diferente Lo ponéis en los comentarios Y si no Suerte que está en la corta Nos hemos enrollado un montón Para las teorías Y estas metáforas y todo Para que veáis las vueltas Que le damos Y que a veces no contamos Porque si supierais La de vueltas que le damos A depende de que peli No la contamos Por no hacer spoiler Que a gusto Nada más Nada más O sea alguna cosa más quería decir Después de toda tu teoría Que has soltado Como para añadir algo Como para acordarme algo De lo que había pensado Me he quedado totalmente En plan de Luego pones el quifes Ahí Así que pues nada Si se le ocurre algo Lo pondré al final del vídeo Y si no se le ocurre nada Aquí se acaba Así que nada más Gracias un día por estar con nosotros Dadle al like Si os ha gustado Sobre todo comentad Lo que os dé la gana Si lo habéis visto Lo debéis saber O cualquier cosa Y gracias 5 Como siempre a ti roten A vosotros Y nos vemos en la siguiente Venga Follar mucho Anda follar mucho No que es pecado No que es pecado Gracias.